El pasado 21 de febrero, la joven Mari Juliet Quintero fue víctima de hurto de su celular en la puerta de su vivienda en el barrio Brisas del Polaco. En medio del hecho delictivo, la joven de 21 años de edad opuso resistencia y recibió un impacto por arma traumática en su cabeza, siendo trasladada al hospital de Ocaña. Días después del hecho, la mujer manifiesta que la herida le dejó secuelas en su salud. Mal bastante. No he podido dormir ni una noche completa. O sea, bien, no la he dormido bien. Dolor mucho de cabeza. Pues sí me calma con las pastillas, pero ya cuando se me pasa el efecto enseguida me duele. Pues me dijeron que si cualquier cosa se graba, pues me toca irme enseguida para el hospital. Y pues ir a control y las pastillas a la hora que es. En este momento, la joven se recupera en su vivienda al lado de su familia, quienes para que la situación no se quedara en la impunidad decidieron acercarse a la autoridad competente para poner la denuncia. Pero se encontraron con la sorpresa que para que le fuera recibida tenían que entregar una información que no tenían. Mi papá fue a las instalaciones de la Sijín a poner la respectiva denuncia. Resulta y acontece que los señores de la Sijín nos entregan un papel diciendo de que tenemos que ayudar con la entrega o información de los delincuentes, el daño que le hicieron a mi hermana. La verdad, a mí me parece muy injusto que las autoridades estén poniéndonos a nosotros en una situación que nosotros no tenemos idea de quiénes fueron. Según la familiar, debían entregar información de los nombres o alias de los delincuentes, redes sociales, entre otras peticiones para que se avanzara con el proceso. Que diéramos información, que si sabíamos de cómo se llamaban, que en dónde vivían, número telefónico, número del email de los celulares. Nosotros, sinceramente, no teníamos información de nada. Por eso, acudimos a las autoridades para que ellos nos ayudaran, nos dieran más que sea una voz de esperanza, pero así no fue. Nos tocó poner denuncia públicamente ante las comunicaciones para que ayudaran con lo de mi hermana. Gracias a que el caso fue dado a conocer a los medios de comunicación, la denuncia fue instaurada por la propia víctima para poder dar captura con los responsables. Esperamos de que las autoridades, el señor comandante de la SIJIN, de la Policía Nacional, que por favor dé con los responsables de mi hermana. Gracias a Dios mi hermana está con vida. Esto es un milagro. La familia manifestó que dejará todo en manos de las autoridades competentes para que los delincuentes respondan por el delito y paguen por este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!